Vuelven las actividades a la comunidad de Pueblo Nuevo Cajón en Pérez Celedón. Los grupos organizados ya están preparando todo para lo que será la quinta edición de la Feria Nacional del Rambután. En este 2022 será del 1 al 5 de septiembre. El jueves primero y viernes 2 de septiembre tendrán una serie de actividades y venta de comidas. Para el sábado 3 habrá un bingo. El domingo 4 de septiembre será la final de Fútbol Copa Rambután y el Festival Ranchero. Y el lunes será el cierre. Prácticamente viene siendo lo mismo que ha venido anteriormente. Solamente que ya un poco más de experiencia en la cuestión de la organización. Este año con el apoyo de más grupos comunales que se metieron de lleno en poder realizar la Feria. Porque sí, está un poco complicado por todo lo que ha pasado y la cuestión de los patrocinios es muy, muy complicada. Y nosotros nos valemos de eso, de los patrocinios, para poder efectuar algunas actividades. Que le dan pues un plus más a lo que es todas las actividades que tiene la Feria. En especial la que es la venta de Rambután y todos los derivados de los productos que los emprendedores que van a estar ahí pendientes. Integrando todo lo que es el campo ferial, pues hacen a base del mamón, ¿verdad? Que es un valor agregado que se le da a la fruta y son emprendimientos de muchas de las gentes que viven por la zona. Las personas podrán disfrutar de variedad de platillos derivados del Rambután. Ya ventas de productos, comidas, van a haber este año cinco cocinas habilitadas comunales, que es muy importante. Entonces, por comer no va a haber problema. Ahí el problema siempre ha sido el espacio, que nosotros tenemos un espacio poco. Sin embargo, hay habilitados ya como unos cuatro o cinco parqueos grandes. Aún así sabemos que no vamos a dar abasto porque es demasiada la gente que llega, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible. Los recursos que se generen de esta feria serán a beneficio de las diferentes organizaciones que forman parte de la comisión. Eso es a beneficio de toda la comunidad, porque anteriormente le dije, habíamos seis grupos organizados ahorita. Está Junta de Educación, está Consejo Pastoral, está Sofobrunca, Asociación de Desarrollo, Comité de Deportes y una iglesia cristiana que se llama Faro. Todos ellos son parte de la comisión y todos los grupos que estamos ahí tenemos que, con el dinero que se haga en la feria, primero Dios, realizar un proyecto comunal. Entonces, vamos a tener beneficios por todos lados y más este año que hay tantos grupos que se metieron. El dirigente dijo que se espera una visita presidencial, sin embargo, esto aún no está confirmado. Nosotros, eso lo hemos estado hablando a nivel de comisión, aparentemente va a venir una comitiva presidencial, aparentemente, no podemos asegurarlo todavía porque no está confirmado, donde vendría el presidente y algún ministro que quisiéramos que fuera el del MOP por el asunto del proyecto del asfaltado, que queremos meterle cuña por ahí. Igual, todos los grupos organizados que hay tienen un proyecto para presentar, por ejemplo, la Junta de Educación, lo que es la escuela, que no hemos podido tener una escuela nueva, es un proyecto que está ahí y deberíamos aprovechar el espacio de ese día para hacer la solicitud. Así que aparte en su agenda de una vez, del primero al cinco de septiembre, disfrute de la Feria Nacional del Gran Bután.